Por unos meses tendrá que cesar de acuerdo a ley el día que acabe el gobierno del señor Vizcarra. No sé si de repente el señor Vizcarra presente que su gobierno no acabe el 28 de julio del año 2021, pero en esa fecha tendría que acabar también la designación del señor Ceballos, que además de derecho internacional, poco sabe. Y entonces, sin duda, es una facultad del presidente de la República designar, de acuerdo a la Constitución y a la ley, designar embajadores políticos. Pero eso no puede significar que en plena pandemia se espace por alto la profesionalidad, la carrera del diplomático que está asignado a una función ante la OEA y se le quite de en medio para hacerle espacio a una persona que quizás debió ir a Bolivia, porque como moquehuano y como persona de riesgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mezquiza de Bolivia.